Ho, 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 Who's this? Ja, vi, ja, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro Todos los rugiones ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le dé Duro Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le encanta la gasolina Dame más 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 gasolina